¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres una persona que está en mundo 1, todavía no llegas a mundo 2 y tienes varias de estas tropas o ves varios de estos Lee 4 estrellas en el banner, incluso el 3 estrellas que lo puede hacer 4, te recomiendo que lo saques ya que la unidad vale totalmente la pena, además de que es bastante fácil de evolucionar. Nada más necesitarías conseguir algunos de estos ninjas, de hecho yo creo que voy a tirar por algunos porque luego me hacen falta. Y bueno, estando aquí en la zona de entrenamiento nos damos cuenta de que Lee no es starter, cuesta un poquito más de lo necesario para empezar con él en una partida, eso sí, su rango está horrible. ¿Qué onda con eso de que tiene 20 de rango? ¿Es en serio? ¿24 de rango? Bueno, por el incremento en el orbe. Un daño de 40.400 atacando cada 6 segundos. ¿Es en serio lo de su rango, bro? ¿Su rango está horrible? ¿Qué onda con eso? Una O en cono, es literal una unidad de All Star del 2020, del 2021 a lo mucho. Tenemos el primer ataque de Rock Lee, lo bueno es que es bastante rápido y su animación está muy bonita. Bueno, atacando cada 6 segundos no es tan rápido, puedes colocar varios. Ahora vamos a colocar varios Lee's por aquí defendiendo Cheetah. Si puedes colocar varios hacen un desastre entre todos, no está nada mal. La primera mejora muy económica lo deja con daño de 113.000 y mismo rango, mismo spa. En la siguiente mejora tenemos un ataque que se llama Kick Smash, lo mejoramos. Aquí aumentamos su rango a 64, rango de 288 atacando cada 6 segundos. Vean esos ataques, banda, se volvió loco la tropa, bro. Se ve muy bien, la verdad la animación me gusta mucho. Ahí se ven unos golpes como, bueno, un intento como de golpes de que está atacando súper rápido. Ya saben, Rock Lee es una bestia en cuanto al Taijutsu, así que es uno de los personajes más rápidos de todo Naruto. La siguiente mejora lo deja con daño de 477.000, mismo rango, mismo spa. Y en la siguiente, muy económico, se vuelve híbrido, anda atacando aéreos. Tenemos un daño de 612.000, el rango de 84 atacando cada 6 segundos. Nada, la tropa está muy buena, bro. Pensé que iba a estar más mid, literal, cuando lo vi que tenía ese rango tan feo. Pensé que iba a estar horrible, pero pues para estar tan barato, nos estamos gastando, ¿qué? 28.000, más o menos, tal vez 30.000 en maxearlo hasta este punto. Y para el daño que está haciendo, no está nada mal. Tenemos una última mejora para Infinito que es de 1.48 millones, ya se la saben. La mejora clásica de estas tropas de relleno. Lo maxeamos y dejamos al Rock Lee con un daño total de 2.9 millones. Rango de 104 atacando cada 8 segundos. En ese caso, su ataque no cambió, su ataque sigue siendo el mismo, pero igual está defendiendo muy bien con ese mismo ataque. Se ve bastante enojado, ya saben, cuando Lee libera sus puertas. Lo mismo que Gai Sensei, como que empieza a subir su poder, a subir su velocidad. Pero su cuerpo empieza a cobrarle factura, bueno, por este incremento tan grande en su chakra y en su poder. Igual la unidad no me decepcionó, 2.9 millones. Esto con el buff del 20% por su categoría de Joe, del poder de la juventud. El orbe ultramágico y todavía falta el buff del 300% que le podemos dar con el iWatch. Y ahí lo tiene manita, un buff automático del 300%, dándole un daño total de 11.6 millones. Rango de 104 atacando cada 6 segundos aéreos y terrestres. La unidad está buena, un orbe de rango le serviría muchísimo, sobre todo para defender al inicio. Ya que el hecho de que tenga 20 de rango, bueno, 24 en este caso con este orbe, pues está súper feo. Ya con un orbe de rango ya estaría bastante decente. Y la unidad pasaría por ser uno de los personajes más interesantes en esta actualización. Sobre todo porque no creí que fueran a meter a Rock Lee. Yo entiendo que la temática, bueno, fue de Naruto, ya saben, Pain y todo este asunto. Pero que agregaran a Rock Lee me sorprende bastante. Yo estaba esperando cualquier otra unidad, no al CJ. Pero igual es de mis personajes favoritos de este anime, así que no me quejo. Y bueno, bandita, ese fue el Rock Lee 6 estrellas. Una de las nuevas unidades que salió en el banner Z. Si lo quieren conseguir, pues lo único que se haría que hacer es tirar en este banner. Al igualmente que la Conan. Son unidades que salieron en la misma update, en el mismo banner, uno tras otro. Así que por lo general, si ves a Lee, enseguida va a salir la Conan en caso de que te falte uno. No te diría que es indispensable para tu inventario. Igual si lo quieres tener, yo más que nada por la nostalgia, porque Naruto es de mis animes favoritos. Lo bueno es que esta unidad se evoluciona del 4 estrellas. Pues podréis evolucionarlo fácilmente. A mí nada más me falta un Lee. Espero que salga en el banner para traerles un shortcito sobre la Evo. Porque me gusta subir este tipo de videos cuando lo evolucionamos. Muchísimas gracias por ver el videíto. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós. 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 ¡Suscríbete!